El día de ayer en horas de la tarde a las 4.00. Los líos en la Municipalidad Distrital de la Banda de Xilcayo son de nunca acabar. El primer regidor, Gilberto Mendoza Mego, denunció en la víspera en el Ministerio Público al alcalde Luis Neira León por abuso de autoridad y a la alcaldesa encargada Cora Vázquez por usurpación de funciones. Según Gilberto Mendoza Mego, el alcalde pasó sobre la Ley Orgánica de Municipalidades y sobre una jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones que determina que ante la ausencia del alcalde es el primer regidor el que ocupa el cargo. El día de ayer en horas de la tarde a las 4.00 ya se presentó el documento, la denuncia, haciendo que nosotros como autoridades debemos prevalecer. Hoy en la mañana nos acercamos a la Fiscalía a ver cuál es el profesional. El fiscal que va a tomar este caso porque no quisiéramos adelantar fichos porque creemos que anteriormente ya se han venido dando estas situaciones a la Fiscalía y bueno, se conocía extraoficialmente que había arreglos por bajo la mesa. Entonces, por las razones que nos apersonamos a la doctora Flores a averiguar quién es el profesional que va a llevar este caso. En el caso de que supiéramos que un fiscal que ha tomado casos sobre este caso de Negra, creo que ya no sería de su juvencia, pues continúa este proceso porque sería otro proceso. Pero ya nos ha hecho mención la doctora que este caso, los casos como estos se han venido haciendo, ya conocen todos los profesionales en la Fiscalía y tiene la plena confianza de ella de que el profesional que va a asumir tiene las condiciones, conoce el tema y esperamos pues que sea justo, que sea justo lo que nosotros estamos pidiendo. Esta denuncia, manifestó, también será extensiva a todos los regidores que votaron a favor de Cora Vásquez. En este caso nosotros estamos denunciándole al señor Neyra por abuso de autoridad, en el cual pues él ha sometido a una votación cuatro regidores, es decir, los siete regidores que tenemos quienes que estaban, que quede el señor Gilberto Mendoza y quienes que quede la profesora Cora Vásquez. En este caso siempre ha sido direccionada, como siempre las sesiones son direccionadas por cuatro regidores, igual esta vez ha ganado pues ellos en el cual debe quedar la profesora Cora. Entonces nosotros ya estamos con mi asesor, el doctor Moreno, denunciando al señor Neyra por abuso de autoridad y a la profesora Cora Vásquez por ocupar las funciones y a los demás regidores, porque son parte, parte de este grupo que han votado, que han participado en esta sesión.